hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues nada hace unos poquitos días os hablaba de la llegada del Nissan Ariya este vehículo completamente eléctrico 100% eléctrico que ha sufrido un montón de retrasos por fin va a llegar el Ariya que es el vehículo que estáis viendo ahora mismo detrás mía vale bueno va a hacer su aparición aquí en españa en julio ya sabéis en mayo primero pues lo va a hacer allí en japón vale pero aquí en españa bueno pues va a llegar en julio un poquito más tarde tampoco vamos a tener que esperar un montón pero había un detalle que nos faltaba y era saber el precio y ya sabemos qué precio va a tener lo primero deciros que aquí a españa van a llegar solamente dos versiones de momento luego ya irán llegando el resto pero ya sabéis con los problemas que hay a la hora de producir bueno pues no pueden llegar todas las las versiones han hecho bueno pues nos han dicho que dos versiones son las que vamos a tener aquí en españa de momento vale el acabado es el mismo para las dos versiones el evolve vale no se puede elegir el acabado es el mismo pero vamos a poder elegir entre la versión de cuatro por dos o la cuatro por cuatro vale es decir que sea de tracción total o solamente bueno pues en este caso tracción delantera vale es lo que hay os voy a poner ahora un cuadro en el cual vamos a poder observar las características del venga ahí lo pongo ya en pantalla bueno pues estáis viendo en el cuadro uno pues en las características que tienen las dos versiones los dos modelos que nos van a llegar aquí a españa y vemos que el motor el primero el de 4 x 2 es de 242 caballos y el 4 x 4 de 306 caballos vale vais viendo hay más características las más principales son notables en la velocidad bueno la velocidad máxima 160 kilómetros por hora el primero y el segundo de 200 kilómetros por hora la autonomía bueno pues el 4 x 2 es de 520 kilómetros mientras que el otro es de 493 ya sabéis tiene mucho más caballos pues lógicamente los caballos pues consumen vale y la atracción es delantera en el 4 x 2 y total en el 4 x 4 deciros que en este en este vehículo vale bueno pues la batería es la misma para los dos es la de mayor capacidad ya sabéis que había de dos tipos de baterías de 63 kilovatios hora y otra de 87 kilovatios hora estos dos modelos nos llegan con la batería de mayor capacidad de 87 kilovatios hora vale y ahora vamos a la parte importante que está diciendo bueno pero cuánto cuesta esto bueno pues tenemos el desde vale porque tenemos el precio del 4 x 2 que serían de 56 mil 400 euros desde 56 mil 400 euros el del otro vale bueno pues no nos lo han dicho no nos lo han puesto pero vamos no tardará tampoco en poder saber el precio y os digo nos llegan en julio pues el precio lo tenemos que saber ya vale bueno pues ya está ahora opinar vosotros qué pensáis si merece la pena no merece la pena o que os recuerdo batería refrigerada por líquido vale ya ni sana aprendió por fin bueno pero como siempre aquí abajo en la caja de comentarios pues me ponéis vuestras opiniones y apreciaciones y recordar que yo siempre estoy vigilante adelante y os portéis bien venga hasta luego